Música Esta semana la presidencia de la república desde el palacio nacional anunció un proceso de reforma a la policía nacional y bueno, vienen cambios en la policía, sacaron a unos generales que lo ascendieron y lo retiraron eso es porque la policía está llena de generales, está llena de coroneles, faltan rasos, faltan gente que esté en la calle Hubo un momento en la policía que era tan dramática, digamos que las incongruencias y la inequidad que yo recuerdo que la policía tenía su propio sistema de seguridad social interno y los agentes de la policía que estaban en la calle tenían la décima parte de protección de salario de vida, de seguro de vida que un general o un coronel, o sea que si mataban a un policía en la calle, la seguridad interna de la policía incluso avalada por la seguridad social era 10 veces menos para el raso y siempre yo decía que eso era un problema porque la policía no podía hacer que los agentes de la policía te subiesen un carnet del seguro social que solo podían ir al hospital de la policía y que en ese hospital el dedo de un general era más importante que el corazón de un raso eso está claro, porque llega un general que me duele la uña y hay que atenderlo y el raso tiene un paro cardíaco y se atiende después entonces que eso tenía, que eso había que desaparecerlo y afortunadamente eso desapareció la reforma que están anunciando ahora incluye ser más claros, más transparentes en términos económicos porque hay mucha delincuencia pero yo quiero referirme hoy a la vinculación que tiene la autoridad con los barrios nuestros barrios del Distrito Nacional, barrios de Santo Domingo y Pueblos y cuando hablo de ese vínculo me refiero a aquellas comunidades que no tienen las posibilidades de incidir en la opinión pública usted ve que por ejemplo se produce un atentado, hay una situación que tirotearon uno y si es en el centro de la ciudad es el hijo de, el sobrino de, el hermano de, la persona que es amigo de que lo conoce alguien, en un medio de comunicación, en una entidad del gobierno alguien que tiene posibilidad de incidir y de tocar puertas pero todos los días los barrios de nosotros viven situaciones con hijos de, sobrinos de, nietos de, pero no son amigos de y esa familia, esos que están en nuestros barrios no tienen la posibilidad de incidencia en la opinión pública suficiente como para hacer sentir lo que están viviendo ¿qué es lo que nos está planteando eso? que República Dominicana vive dos realidades o tres realidades o cuatro realidades dependiendo donde te toque vivir eso significa que un muchacho que está en un barrio que trabaja aquí mismo por ejemplo que trabaja aquí, un camarógrafo que trabaja aquí que vive en un barrio de Santo Domingo apartado, lejos que el salario le da para pagar su transporte, comer el almuerzo y pagar los gastos de la familia a duras penas o tiene tres trabajos porque la generalidad de los jóvenes que trabajan en esta cosa por ejemplo tiene que tener, tú te lo encuentras en un sitio te lo encuentras en otro canal salen de un sitio, así vive la gente la gente es sencilla, las secretarias, los obreros las personas que trabajan para vivir esas personas cuando llegan en la noche a su casa si van llegando de noche esas personas corren diez veces más el riesgo que alguien que vive en el centro de la ciudad esas personas cuando se levantan en la mañana y salen las mujeres inventaron que entraban la cartera en una funda negra para que los ladrones no le quitaran la cartera pero entonces decidieron que los ladrones se dieron cuenta que la llevaban en una funda negra y yo vi una señora que se puso el salario que se le pagó se lo envolvió dentro del cabello yo sentí una pena pero ella dijo mira a mí no me roban el dinero era una evangélica abrió su cabello en dos que lo tenía metió el salario se hizo el moño y así empezó a caminar o sea, la gente tiene que crear condiciones para ocultarse el dinero en los zapatos, en la ropa interior, en el cabello si puede porque se sabe que hay unos ladrones que están fijos en el barrio y que viven de eso que viven, como me dijo una muchacha una vez que viven de matar gente yo tuve un muchacho que fue a denunciar muchas veces que estaba siendo amenazado se publicaron uno y otro reportaje hasta que al final lo mataron lo mataron el día que llegó la hermana que fue a decir que lo había matado yo pensé que era el muchacho y digo Dios mío ya le hemos hecho todos los reportajes y es lo que nosotros hacemos hemos ido a la policía, hemos investigado con los jueces que más podemos hacer nosotros y cuando salí la muchacha me dijo yo vengo a decirle que a mi hermano lo mataron y decía ese palacio de la policía cambienle el nombre a ese palacio de justicia aquí no hay justicia yo recuerdo que sería uno de los reportajes más que más profundo me llegué en ese sentido su madre herida en un hospital en un caso que se pudo prevenir la mayor parte de los delitos de los barrios nuestros de los pueblos nuestros son previsibles se pueden evitar si una autoridad interviene pero aquí se interviene en los barrios se interviene en un caso fundamentalmente cuando tienen alguien cuando alguien llama hay un caso que puede cambiar literalmente con la llamada de un periodista a ver si yo si un periodista llama y me dice no, no, ese caso lo tiene la prensa está y ahí mismo se le presta atención eso es profundamente injusto hay muchas personas que no pueden llegar a hablar con nosotros y yo digo esto porque yo frecuentemente a mí es una cosa como que duele en el corazón recibo gente hablo con la gente yo creo que una de las mayores inversiones que puede hacer alguien que utiliza todos los días un micrófono es hablar con la gente porque si no terminas hablando de lo que tú crees que es el mundo y el mundo no es lo que tú vives y en cierto modo nuestra obligación es tener ese sentido de poderle tomar el pulso a las realidades que te dice el gobierno por un lado que te dicen los actores del sistema pero que sobre todo que vive la gente en la realidad y esa diferencia entre lo que se dice que se hace y lo que realmente pasa es esa diferencia la que hace que uno tenga la posibilidad de alguna manera de atizar o de poner un granito de arena para que las sociedades cambien cuando la gente va a un medio de comunicación a denunciar no lo lleva el deseo de que le vean la cara en televisión no lo lleva el deseo de que vean como se viste le lleva el deseo de adquirir una justicia que generalmente se le ha negado es ese déficit de justicia de ser escuchado lo que hace que la gente vaya a los medios entonces yo lo que veo y a lo largo de estos años señora se lo digo de verdad lo he vivido muchas veces es que la gente sabe en los barrios lo que sucede pero tiene miedo de decirlo porque no confía en el policía porque no confía en el fiscal porque no confía en los instrumentos y tiene razón para dudar usted dirá oh y por qué no va y lo denuncia porque la gente no dice ven ponme una cámara ponte aquí y di lo que pasa a veces es molestoso para nosotros porque hay gente que tiene denuncias que tú dices pero ven acá los periodistas no somos de goma como es que usted quiere que yo hable de lo que realmente yo no sé pero puedo comprenderlo porque al final del día como me decía una señora un día en un barrio nosotros nos quedamos solos y las cámaras se apagan es que te lo cobran en un mes te lo cobran en dos meses el delincuente de barrio espera cuatro meses y te lo cobran cuatro si tú le denuncias en su punto de droga si tú denuncias su banda organizada si tú denuncias como opera y he visto en los pueblos el mismo procedimiento llegar a un pueblo como llegué una vez a la provincia de Monseñor Noel hace entre 15 o 20 años era yo periodista del Caribe como reportera y que se montara en el vehículo me pidiera permiso para montarse en el vehículo del periódico un oficial que me dijo que por favor alejara a todo el mundo incluyendo al chofer para decirme donde estaban los puntos de droga de esa localidad y él trabajaba ahí yo le pregunto como es posible que uno de las DNSD no pueda con eso no puede con eso porque hay una protección superior eso solamente pasa en un mundo donde las cosas son así entonces recuerdo haber recibido a un señor de Yamasá que le mataron su hijo y decía cuando mi hijo mi hijo si era verdad que tenía un punto de droga pero el dinerito que alcanzaba que ganaba con el punto de droga no le daba para vivir porque tenía que darle la gran cantidad de dinero a la policía local y dice cuando mi hijo dijo esto no es negocio yo me retiro le dijeron no te puedes retirar porque te matamos un hecho lo mataron y ese caso se quedó así recibimos un día que estaba yo todavía en noticias de CNN recibimos un día a tres personas que venían de la Romana entraron y nos dijeron nosotros somos vendedores de droga y nosotros hemos decidido salir porque hay un coronel que se lo lleva todo le dijimos que si íbamos a salir del negocio y nos dijo que qué iba a hacer con la droga si se la comían obviamente esas personas que fueron esa vez hace 15 o 20 años no podían ponerse en la pantalla de un televisor a decir nosotros somos de tal pueblo y el coronel ya dice porque de verdad que se la cobran al final del día al final del día le pasa un accidente al final del día hay un tiro mal tirado al final del día un choque un roce al final del día un robo al final del día un intercambio de disparos lo que sea cuando el sistema de justicia no funciona había un señor de un barrio que iba casi todos los días una vez a la semana dos veces a la semana mire en el barrio nuestro hay una banda esa banda se llama de tal manera esa banda la dije perincejo 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 y perincejo lo sabe la autoridad yo solo vengo a decirle que mataron uno anoche cuando maten otro yo vuelvo a pasar por aquí y tú le podías llevar el pulso era como escribir libros yo digo bueno se podría hacer programas a veces yo he pensado que es posible hacer un programa solo sentándome y diciendo que estoy aquí yo me siento y recibo a todo el que venga si la gente quisiera hablar si le pusieran un sistema para que la voz no se escuchara obviamente eso pasa por un proceso de verificación porque cualquiera podría inventar una historia si así de oportuna y aprovechada es pero eso se puede hacer prácticamente podrías vivir con las historias que te cuentan la gente con lo que uno ha visto a lo largo de los años yo he andado muchos barrios he estado en muchos lugares sentada me he entrado todos los comercios que yo pueda he recorrido todas las provincias del país porque fui reportera mucho tiempo y amo la posibilidad de hablar con la gente y esa es la verdad y todo esto lo digo por lo que está pasando en el sector laureña de Santo Domingo yo le pido a las autoridades que verifiquen bien que es lo que pasa en ese sector que la gente vive sin tranquilidad que es lo que pasa en ese sector que asesinaron a un miembro de la fuerza aérea dominicana un oficial de la fuerza aérea dominicana lo matan delante de todo el mundo lo llevan y lo tiran en una cuneta y lo dejan abandonado en un monte que es lo que pasa en ese sector que es lo que pasa en ese sector que ni siquiera ahí se para que es lo que sucede si usted le va tomando el pulso la gente sabe es más yo estaba hablando una vez con un funcionario del 911 y aquí está claramente identificado cuáles son los sectores más problemáticos de la ciudad es como cuando tú dices cuáles son los hospitales más ocupados todos sabemos que en materia de COVID el hospital Marcelino Eles el hospital Moscoso Pueyo la clínica de Cruz y Minian la de los billeteros siempre están full porque ahí va la gente más pobre a esa gente si usted quisiera hacer algo por esa gente usted se va a esos lugares y usted establece un mecanismo y usted redirige pacientes y dice vamos a poner a las mujeres en un sitio vamos a poner a esto vamos a atender esto las necesidades aquí se sabe donde están los almacenes aquí se sabe donde están los almacenes de pobres en sentido de salud en sentido de educación y se sabe en el sentido de la delincuencia entonces hago este comentario porque de verdad yo recibo cantidad de opiniones por aquí por este teléfono de gente que te dice y de ese sector he recibido mucho en los últimos días me pregunto que es lo que pasa que se requiere que se requiere para que se investigue yo creo que la misma fuerza aérea dominicana porque fue uno de los suyos la misma policía nacional y la fiscalía deben verificar que pasa y le voy a decir eso tiene sentido no por el muerto sino por los que aún viven cuando nosotros solucionamos los problemas de una muerte de alguien que cae asesinado de una forma tan vil cuando nosotros cuando el sistema opera frente a aquellas personas que le quitan la vida no se equivoquen ustedes no se equivoque el fiscal no se equivoque el policía ni se equivoque el señor juez no se hace por el muerto por el muerto ya no hay nada más que hacer es verdad se restituye la justicia y el sentido de justicia para su familia pero el bien social que tiene dar a cada cual lo que le toca es que al final vivimos en una sociedad de mayor nivel de tranquilidad y de paz es que cuando usted no hace eso cuando usted deja eso por la libre cuando los actos se quedan impunes usted puede eso es una lotería segura no como la del 13 bueno si ellos ellos eran los que iban a tirar los números ellos lo podían juzgar que iba a salir salió el 13 pero para el común de los ciudadanos fue al revés pero eso es una lotería segurita eso tiene su fruto eso pare más temprano que tarde la impunidad pare en este país hemos hablado de la impunidad de materia de actos de corrupción pero en la delincuencia común en los robos famélicos en el arrebato de cartera en el que la gente vive tranquila en el que hay calle incluso en el centro de santo domingo que se sabe que son puntos de droga de robo el otro día el otro día me decía un muchachito en Bellavista mire yo iba caminando le robaron su celular él se fue corriendo el pobre un niño jovencito que no sale de su casa va y se acerca al al de al de Dijeset que está en la 27 de febrero le dice mire que me robaron ahí mi celular que son un heladrone que van ahí le digo a mi hijo eso es diario por aquí a mi hijo eso es diario por aquí tú le estás diciendo a un niño de 20 años mi hijo eso es diario por aquí confórmate quédate quieto vete para tu casa el robo anda en la calle entonces nosotros vamos a tener un nivel de civilidad de vida en comunidad un poco más decente si te atienden también los pequeños casos yo sé que para eso se necesitan recursos yo sé que los fiscales están llenos de casos pero se necesita también en el término de la policía nacional porque a fin de cuentas esos cuarteles donde quiere un cuartel los cuarteles saben ah pero voy yo a un barrio en dos horas yo les prometo que sé lo que está pasando no necesito más ahora se me hace más difícil porque me conocen más pero cuando iba que no me conocían ay me siento con el dueño del colmado me siento con la gente que hace en la calle me siento con los motoconchos me siento con el señor más adulto y con todos y al final del día la gente sabe lo que hay sabe quién roba sabe quién roba un motor como la señora él roba motor sabe quién roba motor sabe quién roba qué tipo de vehículo qué marca sabe cuál es el policía ladrón sabe a quién golpean los hombres quiénes son los hombres agresores sabe quiénes tienen antecedentes penales lo saben todo pero tienen que vivir en esa especie de silencio para preservar su vida yo quisiera que echaran un vistazo a ese tipo de situaciones y que en la reforma policial también cuente la voz de esos sectores más desfavorecidos que conocen otro tipo de policía y que conocen otro tipo de justicia que nosotros ni nos imaginamos por la tranquilidad de los que salen de madrugada que tienen que vivir con cuatro ojos porque hay un ladrón que es el mismo de toda la vida y usted dice cómo está ahí por la tranquilidad de quien regresa en la noche a su casa y ni siquiera el mismo policía que es del barrio tiene seguridad cuando entra no hay toque de queda que valga no hay orden no hay ley no hay un mandato de presidente ahí el presidente es el bullicio y el desorden ahí no hay norma igual matan a un oficial de la fuerza aérea hoy mañana a un chofer a un lo que sea y van contando muertes una tras otra y la gente se recula y vive en su mundo pequeño cuidando y cerrando su casa para evitar que los hijos y las hijas las esposas los hermanos se vean sometidos a semejante presión yo creo que mucha gente decente en nuestros sectores populares en los barrios nuestros y en algunos lugares que son los más olvidados que no se merecen esto y con eso termino yo nada más quería decir eso porque es tan difícil hay tanta historia y tú le preguntas a la gente le dices usted cree que yo soy loco para salir a contarla usted cree que yo no me quiero usted cree que yo soy loca eso es lo mismo hay tantas historias de nuestros sectores que no puede ser ojalá a ese oficial que no lo conozco le hagan justicia como también se merece justicia a todo el mundo y de paso no es por él sino por todo lo demás me voy a una pausa y cuando regrese estará aquí Carolina Santana siento que fue un programa breve porque tenía ahí como esas ganas de hablarle de estas cosas y uno se le va sobre todo cuando lo ha vivido con la gente mañana es otro día Carolina está y esa entrevista yo misma quiero verla porque quiero ver que dice el ministro de trabajo del aumento de salarios probablemente toque también en el ámbito del sector público así que les veo a la vuelta ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!